Solo tocarte las manos siento esa vibra que identifica al amor, al amor Me transportas a otro mundo donde solo existes tú Vivo una fantasía que ni en sueños conocía Quisiera atraparte en un beso, no soltarte, no quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos, me alimento de te quiero Espero cada día con ansia y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo, es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción, para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansia y paciente, solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente, el tiempo pasa, me tengo que ir Volveré mañana por ti, me haces falta para vivir Quisiera atraparte en un beso, no soltarte, no Quisiera que te fueras más de mí, más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos, me alimento de te quiero Espero cada día con ansia y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo, es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción, para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansia y paciente, solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente, el tiempo pasa, me tengo que ir Volveré mañana por ti, me haces falta para vivir TEL MEJECO TEL MEJECO Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largué de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonríos Te dirán lo que parece pero nunca lo que es porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira y aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Yo te dirán lo que parece pero nunca lo que es porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada ¡Centira lo que quieres! Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta, te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, toditas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Y te juro que me vas a extrañar chiquitita Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Me vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Ah, oh, oh, oh ¡Gracias! Si ella está enojada y no sabes qué hacer Te diré un secreto para contentarla, besarle los pies Háblale al oído cuando estén abrazados Y si está en sus días, ofrécele un helado Si en un dado caso ya no te quiere hablar Busca por su cuerpo el lugar oculto donde hay un lunar Besa con cuidado y con delicadeza Dile que en tu vida ella es tu princesa Si no daré soltar lo que te estoy diciendo Entonces la besa repetidamente del vientre hasta el cuello Dile que la amas si le haces el amor Demuestra con hechos que sin duda alguna ella es la mejor Mírala a los ojos y bésale en la frente Que le quede claro que es lo más bonito que trae en la mente Y si después de eso ella no es feliz Para retirarle toda su amargura con todo respeto ¡Préstamela a mí! Y puro calibre 50, compa Si te digo esto no puedes dudar Pues te lo confieso porque alguna vez lo pude comprobar Es muy complicada cuando ella se enoja Para que sonría puedes regalarle una rosa roja Y si no da resultado lo que te estoy diciendo Entonces la besa repetidamente del vientre hasta el cuello Dile que la amas si le haces el amor Demuestra con hechos que sin duda alguna ella es la mejor Mírala a los ojos y bésale en la frente Que le quede claro que es lo más bonito que trae en la mente Y si después de eso ella no es feliz Para retirarle toda su amargura con todo respeto ¡Préstamela a mí! Estás en condición De poner tus condiciones Yo no estoy para dar Ni para recibir sermones No estamos en hora de complacencia Ahorita tengo ganas De acabar con tu paciencia Tú guardas tu postura Yo sigo en mi posición Tu ego está en la luna Y el orgullo entre los dos Si para ti es juego de resistencia Irremediablemente esto para mí es un adiós Pongámonos de acuerdo Pongámonos de acuerdo Nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar Que aquí no ha pasado nada O amargarnos la vida Si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies Me alejen de este camino Quedas en la senda equivocada Ya no te encuentro helado No sé por dónde empezar Si empiezo por el final Creo que sería lo más prudente A menos que por veintiún y cada vez Tengas una idea coherente Vamos de acuerdo Nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar Que aquí no ha pasado nada O amargarnos la vida Si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies Me alejen de este camino Quedas en la senda equivocada Ya no te encuentro helado No sé por dónde empezar Si empiezo por el final Creo que sería lo más prudente A menos que por veintiún y cada vez Tengas una idea coherente Tengas una idea coherente Tengas una idea coherente No sé por qué Me alejen de este camino Tengas una idea coherente Lo que no te iba a olvidar Lo decías bien segura a tus amigas Mira la tristeza que me da Crees que sufro y yo me muero de la risa Yo no sé que te habrán dicho Que me muero de dolor Desde ahorita que anticipo Me vas a pedir perdón Que no te sorprenda Si tu cara empieza a extrañar mi presencia Si en tu mente se repite aquella escena Cuando hicimos el amor sobre la mesa Que no te sorprenda Si a tu cuerpo le hace falta que lo atiendan Si no encuentras unas manos como estas Que te hacían todo lo que tú quisieras Que no te sorprenda Si uno de estos te rodillas hasta me pides que vuelva Lo que sin tu amor me iba a morir Si supieras que me duermo bien a gusto Tú eres la que no te ves feliz Yo ando libre y vieras como lo disfruto Yo no sé que te habrán dicho que me muero de dolor Desde ahorita que anticipo me vas a pedir perdón Que no te sorprenda Si tu cara empieza a extrañar mi presencia Si en tu mente se repite aquella escena Cuando hicimos el amor sobre la mesa Que no te sorprenda Si a tu cuerpo le hace falta que lo atiendan Si no encuentras unas manos como estas Que te hacían todo lo que tú quisieras Que no te sorprenda Si uno de estos te rodillas hasta me pides que vuelva ¡Suscríbete! 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 Yo digo que no me importa lo que estás haciendo Pero a tus amigas siempre les pregunto que ha sido de ti Tú dices que no te importa si yo vivo o muero Pero sabes bien que no puedes vivir sin mí Ya intentamos olvidarnos pero no resulta Y sé que tú te estás haciendo la misma pregunta ¿Por qué terminamos si aún nos faltan mil besos por darnos? Estoy tan seguro y que aún nos amamos Pero nuestro orgullo no quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos de veras cumpliendo? ¿A qué estamos jugando? Si puedo jurar que me estás extrañando No te hagas la fuerte y regresa a mis brazos ¿Por qué terminamos si tú sabes bien que nos necesitamos? ¿Por qué terminamos si aún nos faltan mil besos? ¿Por qué terminamos si aún nos faltan mil besos por darnos? ¿Por qué terminamos si aún nos faltan mil besos por darnos? ¿Por qué terminamos si aún nos faltan mil besos por darnos? ¿Por qué terminamos si aún nos faltan mil besos por darnos? ¿Por qué terminamos si aún nos faltan mil besos por darnos? ¿Por qué terminamos si aún nos faltan mil besos por darnos? Pensando en cosas bonitas y de pronto llegas tú Con esas promesas me llegas el día, me cambiaste la actitud A veces me encuentro calabras que describan lo que siento Mis ojos te han y lo que me falta te lo digo por un mes Tú siempre estás conmigo ahí cuando te necesito Cuando lloro, cuando río, hasta cuando siento frío Todas mis preguntas tú le has dado la respuesta Yo sin ti no sé que hiciera nuestros labios me alimentar Te agradezco que me quieras, por tu amor me complementas Música Te quiero y no me la creo, como tú no existes nadie Me das la confianza, te doy mi esperanza, ojalá nunca te vaya Tú siempre estás conmigo ahí cuando te necesito Cuando lloro, cuando río, hasta cuando siento frío Todas mis preguntas tú le has dado la respuesta Yo sin ti no sé que hiciera nuestros labios me alimentar Te agradezco que me quieras, por tu amor me complementas Te agradezco que me quieras, por tu amor me complementas Te agradezco que me quieras, por tu amor me complementas Inventarás mil cosas Pero en el fondo sabes lo mucho que creo Podrás decir que fue un fracaso Hasta negar que lo intentamos O dime acaso si no te gustó Cuando te hacía estremecer entre mis brazos Está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención si no era por amor? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? Supiste hacerme mal Mataste de golpe todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno Supiste hacerme mal Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto De haberte amado no sabes cuándo me arrepiento Y si tu plan era romper mi corazón Te felicito Te salió perfecto Y esto es Eno y Luna y la Tracalosa de Monterrey Está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención si no era por amor? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? Supiste hacerme mal Mataste de golpe todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno Supiste hacerme mal Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto De haberte amado no sabes cuánto me arrepiento Oh, 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 oh Dios, pero lo confieso, tengo mucho miedo Que cuando esté lejos yo pueda extrañarla O que me arrepienta y regrese a buscarla Me duele aceptar, esta vez he perdido Será lo mejor apostarle al olvido Y hacerme la idea que fue un imposible Nunca fuiste mía aunque suene increíble Nunca fuiste mía Aparentaste estar enamorada y yo te creía Nunca fuiste mía Fui enamorado ciegamente, tú solo fingías ¿Por qué me engañaste si yo te amo? Nadie amé en la vida ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tu mentira? Nunca fuiste mía Aparentaste estar enamorada y yo te creía Nunca fuiste mía Nunca fuiste mía Yo enamorado ciegamente, tú solo fingías ¿Por qué me engañaste si yo te creía ¿Por qué me engañaste si yo te amo? Como a nadie amé en la vida ¿Por qué me engañaste si yo te amo? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué tu mentira? No sé si lo mentira No sé si lo foiste No sé si me engañaste No sé si me engañaste No sé si me engañaste No sé si tú antes No sé si tú esperás ¿Por qué sé si lo proteges No sé si loοúúo A nadieicky No sé si tú me義ophagal No sé si tú me expectation No sé si tú meحiste Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar Música Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Música Eres lo mejor que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Y es que con tu amor toda la vida me quiero quedar Música Música No me imagino No me imagino dándole besos a los labios Y los tuyos son los que quiero besar Pero es prohibido Sé que jamás podría vivir lo que he vivido Si no es contigo Siempre he querido Que sea tu dulce voz la que cada mañana Me acaricia al despertar Como te explico Que yo a mi vida no le encontraría sentido Si no es contigo Si no es contigo No quiero ni saber lo que se siente enamorarse No creo que esa dulzura yo la encuentre en otra parte Porque aunque llegue alguien Sé muy bien que iba a extrañarte Si no es contigo Ven dime por favor Que voy a hacer con esas ganas Si tu ya sabes que solo a tu lado se me calman No pidas que algún día yo te arranque de mi alma Si no es contigo Si no es contigo No quiero nada Si no es contigo chiquitita No me gustaría despertar con nadie Música Siempre he querido Siempre he querido Que sea tu dulce voz la que cada mañana Me acaricia al despertar Como te explico Que yo a mi vida no le encontraría sentido Si no es contigo Si no es contigo Si no es contigo Si no es contigo No quiero ni saber lo que se siente enamorarse No creo que esa dulzura yo la encuentre en otra parte Porque aunque llegue alguien Sé muy bien que iba a extrañarte Si no es contigo Ven dime por favor Que voy a hacer con esas ganas Si tu ya sabes que solo a tu lado se me calman No pidas que algún día Yo te arranque de mi alma Si no es contigo No quiero nada Música Me siento contento de estar a tu lado Decirte al oído cuanto te amo Me siento dichoso de que seas mía Que en un suspiro entregarte mi vida Al ver tu sonrisa Que le eras el día Mi hermosa chiquilla Estoy enamorado de tus dulces labios Cuando me besan me dicen te amo Cuando no te miro te extraño a diario Y al verte suspiro solo de pensarlo Cuando te vas de mi lado Escribo en mi diario La palabra de amor Llegaste a mi vida cuando menos pensaba Con cartas y whatsapp Solo te hablaba No sabía decirte cuanto me gustabas Ni como explicarte lo que provocabas Al verte en la cama Solo temblaba Cuando me mirabas Lo que te as Warren No sabía tenerlicos Todo en la cama Cuando te as Warren Y a mi vida cuando menos pensaba Pero la palabra de arruaca No sabía No sabía Estoy enamorado de tus dulces labios Cuando me besan me dicen te amo Cuando no te miro te extraño a diario Y al verte suspiro solo de pensarlo Cuando te vas de mi lado Sigo en mi diario la palabra de amor Llegaste a mi vida cuando menos pensaba Con cartas y whatsapp solo te hablaba No sabía decirte cuanto me gustabas Y como explicarte lo que provocabas Y al verte en la cama solo temblaba Cuando me mirabas Y al verte en la cama solo temblaba Cuando me mirabas Y al verte en la cama solo temblaba Como te pago Todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí Como te digo Como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua en mi vida Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre siempre junto a mí Y te metiste como el agua en mi vida Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Me enamoraste Y te metiste como el agua en mi vida Y te metiste como el agua en mi vida Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas, que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si ya olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú te esperas con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Y solamente me sobrabas tú chiquitita Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú te esperas con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú No te deseo mal porque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo Tantando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tarde será para recuperarme Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó? Si se miraban tan felices Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Que se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó? Si se miraban tan felices Y si mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Que se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Llegas y me tocas el cuerpo Y te llevas mi alma Bien sabes lo que siento Me ilusionas, me juras Y en algunas perjuras Que soy tu deseo Tienes un sabor a mentira Que seduces mi vida Eres tú tan divina Y me hierva tu aliento Y el olor de tu cuerpo Tú sabes lo que siento Y llegas y me elevas al cielo Y me llenas de besos Y me dices te quiero corazón No sigas con esas mentiras Que me endulzan la vida Eres tú mi alegría Es mejor que me vayas contando En qué tiempo En qué tiempo fuiste mía Y llegas y me elevas al cielo Y me llenas de besos Y me dices te quiero corazón No sigas con esas mentiras Que me endulzan la vida Eres tú mi alegría Es mejor que me vayas contando En qué tiempo fuiste mía Es mejor que me vayas contando En qué tiempo fuiste mía Música Música Si te enamoras de mi Debes saber que no podrás contar los besos Quiero que sepas que no perderemos tiempo Pues con alguien con tus labios quiero todos los excesos Si te enamoras de mi Vas a pensar en este amor a cada instante Debes saber que si un día quieres olvidarme Deberás llorarme mucho pues no me salgo tan fácil Si te enamoras de mi Debes saber que veo perfecto mi futuro Es que tenerte a mi me llenara de orgullo Porque este amor sería completamente tuyo Si te enamoras de mi Te advierto que mis celos nunca me hacen caso Puedo ser terco y también exagerado Pero me entrego cuando estoy enamorado Si te enamoras de mi Debes saber que para ti sería exclusivo La única forma de que fuera infiel contigo No es que tuvieras una copia Con los labios más bonitos Y aunque existiera alguna copia Debes saber que para ti sería exclusivo Porque este amor sería completamente tuyo Si te enamoras de mi Si te enamoras de mi Debes saber que para ti Debes saber que para ti sería exclusivo La única forma de que fuera infiel contigo Es que tuvieras una copia Con los ojos más bonitos Quieres hacerme caer Tus intenciones me hacen Ese papel de seducirme no funcionar esta vez Admito que me excita tanto Que no sé tu piel, mi piel Reconozco que me seduces No me dientes la tarde Alguien ya ocupa el lugar que despreciaste Y esta noche haré pedazos tus recuerdos Ella misma con sus manos prenderá el fuego Que hará cenizas tus recuerdos Y si quieres saber los detalles Me la comeré a besos hasta lograr olvidarte Quiero perderme en su aroma Para olvidar el dolor A mí que de puro placer me grite en mi habitación Para que entrar más en detalles Si sobra y basta decirte que le haré el amor Hasta lograr sacarte de mi vida Y de mi corazón Para que la miel de su saliva Borre lo amargo que dejó tu amor Nos entregaremos por completo Mente, cuerpo, mente, cuerpo y corazón Y ella Ella sí complace todo mi gusto Alguien ya ocupa el lugar que despreciaste Y esta noche haré pedazos tus recuerdos Ella misma con sus manos Ella misma con sus manos prenderá el fuego Que hará cenizas tus recuerdos Y si quieres saber los detalles Me la comeré a besos hasta lograr olvidarte Quiero perderme en su aroma Para olvidar el dolor A mí que de puro placer me grite en mi habitación Para que entrar más en detalles Si sobra y basta decirte que le haré el amor Hasta lograr sacarte de mi vida Y de mi corazón Para que la miel de su saliva Borre lo amargo que dejó tu amor Nos entregaremos por completo Mente, cuerpo y corazón Mente, cuerpo y corazón Mente, cuerpo y corazón Cuando llegaste con mentiras Tú me lograste convencer Un día dijiste que te ibas Y eso me empezó a doler Luego toditas tus escenas Ya no las empecé a creer Hoy aunque grites patales Y hasta me llores La neta me empezó a valer Y me empezó a valer Lo que hagas de ti Lo que hagas de ti Si quieres quedarte Si te quieres ir Y si no vuelves más Mejor para mí Porque por tu culpa no voy a sufrir Y me empezó a valer Desde el día de mi corazón Desde el día que tú Mataste mis ganas Con esa actitud No te pude hallar Ninguna virtud No vas a quitarle a mi cielo Lo azul Si a ti te valió Más me vale a mí Y hoy te digo adiós Y para mí Ya no vales nada La séptima banda Segurito, segurito Oh, oh, hija Y me empezó a valer Lo que hagas de ti Si quieres quedarte Si te quieres ir Y si no vuelves más Mejor para mí Porque por tu culpa No voy a sufrir Y me empezó a valer Desde el día que tú Mataste mis ganas Con esa actitud No te pude hallar Ninguna virtud No vas a quitarle a mi cielo Lo azul Si a ti te valió Más me vale a mí Y hoy te digo adiós Me está gustando Que me des los buenos días Que lo primero que yo ve Hacia tu carita Que te pongas Mi camisa en las mañanas Para llevarme el desayuno Hasta la cama Me está gustando Que me tomes de la mano Que me sorprendas Con un beso inesperado Y que me digas Cada rato que me quieres Y que te aferres Y tenerte bien cerquita Y enloquecer con el sabor De tu boquita Y que en tu piel Solo mis manos La derritan Me está gustando Que ya te estés volviendo Parte de mi vida Escúchame bien Escúchame bien mi amor Me encanta que seas parte de mi vida Los recorrimos Los recorrimos mija En el un beso inespero Me está gustando Les recorrimos mija